La Asociación Nacional de Teatros Independientes, ANTI, presenta a través de la red el ANTI Festival Resistencia Teatral Ante la Distancia que concluirá el próximo 30 de junio. La iniciativa surge para dar mayor visibilidad a las artes escénicas e incidir en una propuesta que proteja los derechos de este sector. Creando una red en la que se puedan diseñar estrategias y fomentar el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en los espacios independientes y las condiciones de trabajo. Dentro de las actividades de su festival se presentan para este viernes a las 18 horas la Función en Vivo de Teatro Interactivo con la Función Negrata de Merda, Dramaturgia de Denis Duncan y Dirección de Marco Pacheco desde el Centro Cultural El Hormiguero en Ciudad de México y a las 20 horas El Atascadero, Función en Vivo del Foro Café desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Consulta la cartelera, costos y el proyecto completo en www.anti.org.mx Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.